Aprovechen su momento y nosotros nos vamos a presentar como el grupo de percusiones de la Escuela de Artes. Vamos a tocar tres piezas, una de ellas es de técnica de marcha para los tambores. Se llama El Cuerpo de Tambores en el Desfile, de el compositor John S. Prats. El Cuerpo de Tambores El Cuerpo de Tambores El Cuerpo de Tambores en el Desfile El Cuerpo de Tambores en el Desfile El Cuerpo de Tambores en el Desfile El Cuerpo de Tambores en el Desfile